Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Tloceros Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en... Bueno, estamos en un preguntas y respuestas ¿Vale? Para cambiar un poco así el contenido Vais a tener de fondo como yo estoy Minando un poco parte de mi mundo survival ¿Vale? Como yo lo estoy aplanando Así que nada, sin más dilación vamos a empezar Con las preguntas que las he sacado del apartado de Comunidad, donde vosotros habéis puesto 19 preguntas, hay actualmente En tan solo 24 horas Más o menos, así que nada, vamos a empezar a contestarlas Las que estén repetidas seguramente pondré El mismo comentario dos veces y las preguntas así Más personales pues seguramente no las conteste ¿Vale? Eh, aún así voy a intentar tratar De contestar la... bueno La mayor... el mayor número de preguntas Posibles, así que venga, empecemos Primera pregunta hecha por TRSisors Eh... bueno, su pregunta es ¿A qué se debe la creación de tu canal? Bien, la creación de mi canal se debe Pues nada, yo empecé a Grabar vídeos porque lo que quería era divertir A la gente, ¿vale? O sea Ya os digo que por el partner no empecé Y bueno, si hubiese empezado por el partner Aquí no estaría, ya te lo digo Pero, pues sí, empecé porque Me... o sea, mi objetivo era en plan Pues yo lo que pensé fue Si puedo grabar y divertir a la gente Pues por qué no, ¿no? Y empecé a grabar vídeos y tal Vi que me lo pasaba bien Y empecé a dedicarle un poco de tiempo cada día Y pues nada, aquí he llegado, ¿no? Eh... dos años y sigo con Los mismos subs que con los que empecé 100% real, no fake con link, no virus APK 100% fake Eh... me pregunta ¿Has probado Minecraft Java? Eh... sí, lo he probado La verdad es que está bastante guay Me gusta muchísimo la idea del cooldown ¿Vale? Respecto a Minecraft Bedrock Esa parte del cooldown me encanta ¿Y por qué juegas Minecraft Bedrock y no Java? Bien, yo empecé jugando con... Con Minecraft... Eh... Java No, Minecraft Bedrock, perdón Luego hice un vídeo en Java Y luego volví a Bedrock ¿Vale? Entonces, ¿por qué no juego Minecraft Java? Básicamente porque mi... Mi dispositivo no me lo permite También, eh... como habréis escuchado Eh... subí un vídeo en Minecraft Java Eh... no me terminó de... De convencer el formato Y tal Y además como que veía que en ese momento No habían demasiados youtubers en Minecraft Bedrock Pues pensé que el hecho de subir Más contenido a Minecraft Java Eh... no... no... No llevaba a aportar prácticamente nada Así que dije pues voy a subir Minecraft Bedrock Y... pues nada Empecé a subir pues Minecraft técnico en Minecraft Bedrock Y así es como empezó mi... mi serie Goliath ¿Vale? Luego pasé a hacer la... esta serie survival Que estáis viendo ahora mismo en pantalla Y pues aquí me he quedado, ¿no? Avanzando poco a poco Haciendo series a tope con Minecraft Bedrock En un futuro jugaré Minecraft Java Pues cuando mi dispositivo me lo permita Seguramente no es que juegue un survival o algo así No lo creo O bueno, seguramente sí Pero no... no... no creo que le meta muchas horas Lo que sí que le voy a dar mucho va a ser el tema PvP O tema... eh... servidores Que están mucho mejor los servidores de Minecraft Java Respecto a los de Bedrock Bueno, pues las siguientes preguntas son del mismo chaval que he leído antes Así que nada Eh... ¿Cuál fue el... cuál fue el primer juego que jugaste? Si mal no recuerdo, creo que fue en mi... en mi... tableta Wokster 101 Una tableta baratita Y creo que el primer juego que jugué No, creo, no Estoy seguro que el primer juego que jugué fue el Clash of Clans La verdad es que me encantó O sea, creo que cuando jugué Clash of Clans me moló muchísimo Y antes de ese juego Mucho antes de ese juego Creo que iba jugando juegos online y tal Y empecé el primer juego que jugué Que fue incluso antes que Clash of Clans Pero mira, me ha venido Clash of Clans así Fue un juego que se llama Wizard 101 Eh... me pegó una bicicleta brutal Seguramente algunos de vosotros ya lo conozcáis Impresionante ese juego Actualmente es todo de pago Es una lástima Me dolió bastante, la verdad De hecho me acuerdo que hasta en los cumpleaños Mi único... mi único deseo, ¿no? Cuando vas a soplar las velas y pides un deseo Pues mi deseo era que... que... Que no fuese de pago Y que volviese a ser gratis todo Y la comunidad pues volviese a restablecerse La verdad es que ahora lo miro y me parece bonito, ¿no? Es... me parece bonito Entonces... nada Pues ese fue mi primer juego Luego... tiene otra pregunta ¿Qué pensaste de Minecraft la primera vez que jugaste? Me quedé flipando Eh... empecé con la demo La jugué entera Eh... creo que eran 12 horas La jugué en un día O sea... estuve 12 horas seguidas jugando Y... pues nada Eh... me lo pirateé Y... luego me lo compré, ¿vale? Eh... llegó un punto en el que jugué tantas horas seguidas Que dije, es que me lo voy a comprar Me da igual Me da igual que ya lo tenga Me lo voy a comprar Eh... por respeto al juego Luego... ¿Cuántos años lleva jugando a Minecraft? Llevo jugando a Minecraft Seguidos En plan seguidos de... Eh... Dedicarle... Una hora al día Mediana E incluso más Y no me dedico a esto Llevaré... dos años y medio Y... bueno La primera vez que jugué a Minecraft Fue seguramente hace... Cuatro o cinco años Cinco años Cuando empecé un poco a viciarme un poco Luego hice un parón Luego volví Pero la primera vez que jugué fue... Buah... hace una barbaridad Cuando probé la demo Hace una barbaridad, gente Hace siete años, creo O algo así Muchísimo Pero bueno Llevando... O sea, jugando a Minecraft En serio, en serio Dos años y medio Y empecé a jugar ¿Vale? Entonces... ¿Qué jugabas antes de Minecraft? Jugaba juegos como el Clash of Clans El Clash Royale El Wizard 101 El World of Warcraft Jugaba también Juegos de... De móvil ¿Vale? Así de coches Me encantaban los juegos de coches Jugaba el Need for Speed también Luego... Me pasé un poco a los juegos de móvil Jugaba el Free Fire Al PUBG de vez en cuando Llegué a jugar el Fortnite Durante un mes Solo Solo duró un mes en ese juego Luego... Bueno, juegos de shooter Y al final, pues... Todo eso lo iba combinando Con el Minecraft Y al final decidí jugar solamente Minecraft Por falta de tiempo Y pues aquí... Aquí me tenéis Bien, pues aquí LionGayMertly 55 Perdón si no he leído bien tu nombre La verdad es que es bastante difícil Ha hecho una pregunta súper interesante Un saludito para ti Que es ¿Cuándo fue la vez que más te deprimiste en YouTube? Creo que... Teniendo en cuenta que llevo desde enero de... Desde el 6 de enero de 2017 Es decir, este va a ser mi tercer año Ya llevo dos años y un mes Creo que la vez que más me deprimí Fue justamente el año pasado El año pasado Literal El año... El enero del año pasado Que... Eh... ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... Bueno, hice el canal... O sea, el canal iba súper bien Estaba subiendo Free Fire Y tenía un montón de visitas por vídeo Tenía de mediana 100 visitas por vídeo Y apenas tenía suscriptores Comparado con ahora Y... Pues nada Decidí volver a Minecraft Porque al fin y al cabo El Free Fire era como un pasatiempos Porque mi... Mi móvil no... No me tiraba al Minecraft Me iba con lag Y dije, pues mira De mientras que no puedo subir Minecraft Pues voy a jugar este otro juego Luego ya vuelvo Entonces cuando volví Que volví con toda mi ilusión Vi que literalmente mi comunidad Nadie veía Minecraft ¿Vale? Que los vídeos pues de pasar a 100 visitas Pasaron a... A 15 visitas Iba decayendo el canal Iba perdiendo suscriptores A medida que pasaban los días En vez de ganar Todo lo que estaba ganando Que eran 250 suscriptores al mes Empecé a ganar... Poquísimo De verdad Mi... Mi canal decayó de una forma impresionante Y ahí es cuando me empecé A deprimir un poco ¿Vale? Sobre todo cuando... Eh... Subía vídeos que decía Buah, este vídeo me lo curraba muchísimo Los vídeos de survival Los primeros vídeos Me los curraba muchísimo Y apenas tenían visitas Y eso pues me dolía Pero bueno Al final Seguí subiendo vídeos Y por suerte Al final De una forma u otra Mi canal estalló en cierto modo Así que nada Esa fue la parte que más me deprimí En el momento en el que cambié de Free... En el momento en el que cambié de Free Fire Eh... Un juego que lo jugaba porque me daba visitas Y me gustaba también Pero lo jugaba porque me daba visitas Y lo cambié a Minecraft Un juego que realmente me gusta Y no me daba visitas Entonces ahí es cuando más me deprimí Pero aún así Decidí continuar Eh... Tenía muchos proyectos en mente Y no los iba a dejar porque... Pues por falta de apoyo Eso ya os digo yo que... No... No voy a dejar mis proyectos por falta de apoyo Así que... Venga Siguiente pregunta Hecha por Thiago X ¿Cuánto tiempo piensas estar en YouTube? La verdad es que no tengo una fecha definida O sea, voy a estar todo lo que yo quiera Eh... Todo lo que pueda Obviamente Ya que pues el tiempo es un factor importante Y bueno, ya sabéis Yo por muy poco tiempo que tenga Siempre encuentro esos pequeños huecos para grabar vídeos Y pues... Si empezáis a ver que subo menos vídeos No es porque me esté cansando ¿Vale? Yo voy a rendir lo mismo Eso ya os lo digo Es simplemente porque empiezo a disponer de menos tiempo ¿Vale? Y pues ya está Entonces yo voy a seguir estando en YouTube Pues no sé Lo que haga falta Así que es verdad que si el canal vuelve a decaer De una forma impresionante Hasta cierto punto en el que subo un vídeo súper currado Y el canal pues no... No se ilumina ni un poco Pues la verdad es que ahí tal vez Me plantee dejarlo Y dejarlo para siempre Eh... La verdad es que es la única forma en la que veo que... Que lo vaya a dejar ¿Vale? Porque... O sea, yo espero que algún día esto crezca Y si... Si vamos en sentido contrario En el que yo le dedico tiempo Edición y vídeos currados Y pues yo no recibo el mismo apoyo que os doy Pues entonces es cuando empiezo a preguntarme si realmente vale la pena ¿Vale? Pero bueno, esperamos que eso nunca suceda Y además que yo me conformo con muy poco Así que bueno, seguramente me voy a tirar aquí los restos de mi día No, tampoco tanto Tampoco tanto Pero no tengo fecha definida de momento, gente Bueno, pues... Cristian Paz me pregunta ¿Cuál es tu meta en YouTube? Pues ahora mismo creo que... Que ninguna, ¿no? Creo que para este año Mi meta era los 10.000 suscriptores Y las 500.000 visitas Creo que si mal no recuerdo Así que nada, mi objetivo es eso Los 10.000 suscriptores Mi meta en YouTube ahora mismo sería recuperar todo lo que he invertido O sea, ahora mismo ese es mi objetivo Pero si te refieres a ese número de suscriptores Pues eso, para este año he decidido 10.000 Tampoco apuesto por... Tampoco me flipo ¿Vale? Vale, mi meta podría ser el millón de suscriptores Pues sí, es verdad Tenerlo me gustaría mucho Pero sería capaz de dedicarle el tiempo que eso... Que eso... Bueno, eso... Pues a lo que tienes Sería capaz de dedicarle el tiempo que eso requiere Pues eso es distinto ¿Vale? Entonces, nada Mi meta en YouTube Pues simplemente seguir subiendo vídeos Y sí que es verdad que me gustaría Me encantaría cobrar mensualmente Eso creo que es una meta muy grande Que ahora mismo no la puedo conseguir ni de broma Pero creo que es una meta muy grande No simplemente por lo que valdría monetariamente, ¿no? Por lo que me apoyaría así, ¿no? En cuanto a dinero Sino por lo que eso comportaría Quiero decir, el hecho de cobrar cada mes Significaría el hecho de tener un cierto número de visitas Que es regular Que tu canal está yendo bien Que puedes crecer fácilmente Y pues ese sería un poco mi objetivo, ¿no? Bueno, DanielRG Hace una pregunta ¿Cuántas tienes? Hemos dicho que preguntas personales, ¿no? ¿Qué te hizo crear este canal? Ya lo hemos respuesto ¿Y qué youtubers de Minecraft ves? ¿Y youtubers de Minecraft? Estoy pensando Actualmente veo a Rich De vez en cuando veo Muy de vez en cuando veo a A LauronPlay Otra youtuber que no es de Minecraft Pero sí que sube Minecraft Se llama MariXPlayer Luego por otra parte veo Una que se llama Cristinini Y poco más Veo a Killer Creeper Solamente en los directos Pacheco Carafloja No lo termino No me termina de gustar Está muy guay, ¿eh? Pero no O sea, no es mi contenido Pero los streamings Sí que me gusta mucho verlos Y creo que ya de Minecraft No veo mucho más Seguramente al Rubius Pero es que al Rubius Lo veo muy, muy por encima Porque tampoco me gusta Su forma de exagerar las cosas Pero, bueno O sea, no es una crítica Simplemente no me gusta ¿Vale? Opinión subjetiva Así que nada Pues esos son un poco Los youtubers que yo veo Vale Keylar7v7 ¿Por qué tienes una voz tan sexy? Uh Eh No lo sé O sea Ha salido así ¿Qué quieres que te diga? ¿A qué te dedicas a parte de YouTube? Lo sé Pero es importante Que tu comunidad lo sepa ¿Qué te impulsó a empezar a subir? Bueno Lo de La tercera pregunta ya la sabemos ¿A qué te dedicas a parte de YouTube? Bueno No voy a profundizar demasiado Porque tampoco quiero que Analicéis las cosas que hago Y adivinéis quién coño soy En la vida real Así que simplemente voy a decir Que Actualmente me estoy dedicando Mucho a la música Eh Toco la guitarra Y el El chelo Y pues nada Estoy haciendo ahí Estoy dándole Bastante Y eso sería un poco Lo que os podía decir Aparte de YouTube Pues no sé Hago ejercicio cada día Soy una persona saludable No fumo Me centro en En no beber Eh Tampoco bebo Así que Nada Yo creo que Eso es Es más que Más que suficiente ¿Vale? Eh También me centro en En estar constantemente Haciendo Algo ¿Vale? Me dedico Sobre todo A mejorar mi Mi disciplina ¿Vale? En el sentido de que Es muy fácil Acostarte en el sofá Y decir Bueno ya grabaré Vídeo mañana ¿Vale? En vez de estar hoy A las 8 Que después de haber estado Trabajando todo el puto día Eh Ponerte a grabar un Preguntas y respuestas Para tus suscriptores Para luego empezar a editarlo Hacia las 9 Y terminar de editarlo A las 12 Para que lo tengan Al día siguiente O incluso hoy Así que Nada Pues eso es un poco Lo que trabajo ¿No? Mi forma de ser Mejorar sobre todo Mi rendimiento En cuanto a trabajo Y Pues ya está Eh Sé que sabes más información ¿Vale? Te pediría que no la difundieras Haz lo que quieras Me importa bastante poco Pero bueno Eh Siguiente pregunta Bueno La siguiente pregunta La se hace Night Dark Y Bueno Sus preguntas son ¿Cuál es el vídeo Que habías subido A tu canal Que más te gusta? No tengo un vídeo En concreto He subido demasiados vídeos Como para tener Un vídeo favorito Eh Así que nada Siguiente pregunta ¿Alguna vez te han hackeado? Creo que no me han hackeado nunca Y si lo han hecho Pues hola Buenos días Eh Lo que sí que he tenido que hacer Ha sido resetear Por ejemplo El portátil que estoy usando Ahora mismo Para grabar este vídeo Lo he reseteado una vez Y Mi móvil Lo he reseteado cinco veces Eh Porque me ha entrado virus O porque Iba muy lento Bla 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 ¿Te harías un servidor de Minecraft? Bueno Eh Sí Me haría un servidor de Minecraft De hecho Ese es uno de los motivos Por el cual quiero Ganar dinero Eh Mensualmente Para poder crearme un buen Realms Y que podáis entrar vosotros A jugar y tal Y pues para invertirlo un poco En el canal Y mejorar la calidad ¿No? Entonces Sí Me haría un servidor de Minecraft Benjamin Corro pregunta Olis ¿Cuántas placas de YouTube tienes? Ja Que gracioso Eh Que gracioso Muy bien Muy bien Siguiente pregunta De Nice Memes Shit ¿Por qué decidiste colocarte el nombre Edlock02? Eh Antes tenía el nombre Edu Games No me gustaba Porque justo me salía un tío por delante Cuando buscaba mi nombre Pues te salía un tío ruso Eh Antes que Que yo Así que decidí Buscar un nombre Que Que no lo tuviese nadie Así que por eso Mi nombre es tan jodidamente raro Y difícil de pronunciar Eh Solamente lo sabe pronunciar su creador Eh Y porque Es español de pura raza Porque si no Perdón, perdón Eh No sé Me lo coloqué porque sí La verdad es que Empecé a coger cosas Aleatorias ¿Vale? Eh Primero pensé en ponerme Dialex Luego Eh Edu Games Luego Cogí esas dos mezclas de Dialex El Lex Me gustó bastante Eh Como me llamo Edu Pues Etlex Como supondréis No queda demasiado bien Y cogí la U De Edu ¿No? Y le puse al Lex Entonces hice Ed De Edu Lux De el Lex Más mi U De Edu Y el 02 Porque Bueno Youtube Te pide Poner un apellido Yo no sabía en ese momento Que podías poner un espacio Como apellido Y Youtube ya está Ya no te pedía nada más Y pues puse el 02 Que se ha quedado hasta aquí 02 son mis números favoritos El 0 pues porque marca un poco El inicio de todo Y El 2 Porque Pues me gustan mucho los números binarios ¿Vale? Y como Como el 1 me parece muy feo 01 me parece un poco de subnormal Pues 02 Moraba más Moraba más En cuanto a Me parecía más moderno ¿No? Entonces dije 02 Así que no Eh Siguiente pregunta La verdad es que esta pregunta No te la he debido responder muy bien El nombre sí Pero los números Pues mira Me gustaban El 0 Si que es verdad Que lo hice por eso De hecho iba a ponerme solo 0 Pero decirme Edlook 0 Pues no queda bien Así que dice 02 Para hacerlo un poco más bonito Bien Thomas Beasley Pregunta ¿Qué te inspiró a subir? Vale esto ya lo he contestado ¿Alguna vez subirás otro juego a tu canal? He subido juegos He subido Diablo 3 Aunque no fue muy apoyado Y no subí Subí Free Fire Lo cambié por Minecraft Así que nada No lo voy a volver a subir He subido ¿Qué más he subido? He subido alguna que otra cosa ¿No? Creo que no Tengo pensado para un futuro Subir un juego que se llama Heavy Metal Machines La verdad es que está bastante guay Es un juego de coches Y de marcargoles Pero como que No termino de saber No tengo ni idea de cómo funciona Pues me lo estoy dejando un poco Para la prosperidad Y pues esa es mi intención Tengo un par de vídeos grabados Pero los tengo que editar y tal Así que nada Los tendréis en un futuro en el canal Pacho 1001 Pregunta ¿Cuándo mostrarás tu cara? ¿Cuándo mostraré mi cara? Creo que nunca De momento No me lo he pensado Tengo presente En que no voy a subir Mi cara Porque no Primero que no aporta nada Al gameplay De hecho creo que el hecho De hacer un gameplay de Minecraft A mi estilo Estilo técnico Mi cámara Mi cara Solamente haría más que interrumpir Y bueno Distraeros Mi belleza es absoluta Entonces pues Os centraríais más En mirarme Mi puta cara Que el puto gameplay Así que mejor No la enseño Y no sé Además que Tampoco me Me termina de molar ¿No? O sea si Alguna Por alguna casualidad Casualidad más cojones Porque me lo curra Esto estalla Me refiero al canal Pues no No me haría mucha gracia Ir por la calle con los amigos Y que me venga un suscriptor A pedirme una foto La verdad No me lo tomaría mal Porque soy una persona Muy Muy Pacífica A ver No me quiero tirar las flores Pero bueno Ahora soy pacífico Antes no Pero O sea Pacífica Soy Soy bastante A ver Sé que es un poco Contradictorio Pero soy humilde ¿No? En el sentido en el que Me refiero a que he estado En los dos lados Y pues sé Empático ¿No? Soy empático Y pues no me lo tomaría mal Ni muchísimo menos ¿Me molestaría el hecho De que me interrumpieras? Sí Bueno Más que el hecho De que tú me interrumpas Me molestaría Mis compañeros Mis amigos Que me estuvieran comentando Por qué cojones Me ha pedido una foto Ese tío Durante tres minutos seguidos Eso sí que me tocaría Un poco Más la moral Pero bueno Por eso no enseño mi cara ¿Vale? No me interesa ser reconocido ¿Vale? De hecho Siempre me ha molado mucho El hecho de ser anónimo El hecho de ser Actualmente Porque tampoco le puedo dedicar Muchas horas Pero El hecho de ser Increíblemente Pues disciplinado Y no querer obtener Ninguna bonificación En cuanto a fama Me parece algo muy Muy guay ¿Vale? Al menos dentro de mi cabeza Mola mucho Sé que con tema marcas Y tal Pues no es tan No es tan bueno Pero Como espero No tener ningún problema Económico De momento no lo tengo Así que Dudo que lo tengan En un futuro Entonces Pues nada Simplemente eso No creo que vayanse en la cara Porque primero no aporta nada Y pues subir mi cara Por subirla Pues es una tontería ¿Sabes? Es como meterme a mí mismo En un agujero infinito En el que Pues no me vale No me vale la pena No me aporta nada Entonces nada No dudo que la suba Vale Manuel Barrera Avila Hace todas estas preguntas Sí, literalmente Las voy a contestar todas rápido ¿Te gusta ver a más Youtubers de Minecraft? Vale, ya los he dicho ¿Por qué empezaste a jugar Minecraft? Me llamó muchísimo la atención Me gustó en un primer momento Me molaba mucho la idea De que fuese infinito Y sí que es verdad Que al principio Pues dije Ah, matala al dragón Y ya está De hecho desconocía La existencia del dragón Lo descubrí justamente Cuando empecé a mirar vídeos En YouTube La verdad es que me acordaba Que me guiaba literalmente Por el libro de recetas No, perdón No, no, no No me guiaba por el libro de recetas O sea Por el libro de recetas Me guiaba por la wiki Luego me lo desinstalé Como que me olvidé de jugar Y cuando volví Me como O sea Me orienté con el libro de recetas Me causó bastante gracia Que algo que Que tal vez ahora Lo veo innecesario Hubiese sido tan útil En ese momento Pero sí Soy de los que empecé Yo empecé Buscando en la wiki y tal Y pues me ha molado mucho Eso de Buscar información por internet Para poder jugar Un juego Y cuando empecé A ver vídeos Es cuando empezó Mi viciada Cuando descubrí El Minecraft técnico Cuando empecé A descubrir el PvP Y todo eso Es cuando empezó De verdad Mi viciada ¿Tienes algún ídolo En la comunidad de Minecraft? Ídolo, ídolo Ninguno Ninguno Eh, youtuber favorito Seguramente Es que youtuber favorito Tampoco te puedo decir ninguno La verdad Porque Bueno Te diría el Ritz Y poco Poco más La verdad Eh, youtuber favorito Es que el Ritz está O sea No termina de estar Super A otro nivel Porque se lleva su tiempo El chaval Pero O sea, no es una crítica Ni mucho menos Quiero decir Le echa muchísimas horas Y eso está clarísimo Pero Es como que El contenido que sube En cierto modo me atrae Y otro No me termina de atraer ¿Sabes? Entonces por eso Tampoco Termino de tirar Por un favorito Y además que siempre Pretendo No tener ningún favorito Para no terminar De distraerme Y no inspirarme Demasiado en ese Entonces por eso mismo No tengo ni un favorito Pero si tuviera que decir Youtuber favorito Sería Ritz ¿Vale? Eh, luego Por otra parte ¿Prefieres jugar técnico O casual? Técnico Eh, bueno Técnico Depende del día Si quiero Eh, o sea Si tuviese que jugar Siempre algo Sería técnico Eh, si es un día Así en plan de Tranquis Pues casual ¿Prefieres jugar Vanilla o con mods? Eh, Vanilla Vanilla ¿Qué hiciste en tu primer mundo Survival de Minecraft? No hice absolutamente nada Me lo creé Tare un poco de madera Y literalmente Ya no sabía Qué hacer con la madera No me sabía Craster un pico Así que nada Empecé a buscar Por la wiki Y cuando volví En vez de darle A jugar Pues el mundo Se fue un poco A la mierda ¿Sabes? Eh, le di a jugar Morí Y me cansé Y dije Más rápido Crear un nuevo mundo Y pues hice eso Eh, prefiere No, ¿Qué hiciste En tu primer mundo Survival de Minecraft? Esto ya lo he dicho ¿No? A ver si ¿Cuál es tu vídeo Favorito de tu canal? No lo sé ¿Qué buscas hacer Con tu canal en un futuro? Seguir subiendo Minecraft Eh, la verdad Eh, y bueno Eh, seguir creciendo ¿Y estás feliz Con lo que has logrado? No, no No estoy feliz Eh, lo siento Algunos habrá impactado Pero soy sincero Eh, no estoy feliz Eh, esperaba más Sobre todo Eh, después de dos años Pues me parece Que el número De suscriptores que tengo Comparado con Las horas que le he dedicado A algunos vídeos Pues no No me contentan del todo Sobre todo el hecho De que se haga famoso Un vídeo de mierda Eh, llamado Jugando con Momo Y otros vídeos super currados Pues no No se hagan así de famosos Pues me jode bastante Pero bueno Eh, da igual ¿Qué server te gusta Más de ambas plataformas? Supongo que te referirás Minecraft Bedrock Minecraft Ja, Minecraft Bedrock Me gusta mucho El servidor de Cubecraft Eh, en cuanto a PvP Me encanta Y del otro Pues Hypixel Claramente Eh, que buscas Vale ¿Qué opinas sobre tu comunidad? Muy bonita Muy bonita Eh, me podría quejar Que somos pocos y tal Pero Como me preguntas ¿Qué opinas de mi comunidad? Eh, mi comunidad En cuanto a la gente que me apoya La gente que está viendo Mis vídeos actualmente Muy buena gente Sois Sois Muy guays La verdad Vuestros comentarios Me gustan mucho Me motivan a seguir mejorando mi calidad Y eso Y eso mola mucho ¿Por qué decidiste iniciar en Youtube? Ya lo he dicho Estoy siendo muy pesado con tantas preguntas No, la verdad es que si quieres hacerme más Me las puedes hacer Entonces nada Hasta aquí este vídeo Eh, literalmente llevo 30 minutos contestando preguntas Espero que cuando edite esto Pues como mucho llegue a los 20 minutos O 23 O algo así Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Es decir, dejad un like Me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós